El ya dar un pase, estoy al lado tuyo, somos iguales, nos sentimos libres cuando jugamos. En el marco de la sexta muestra documental de DOCA vamos a estar estrenando a las 7 de la tarde Copa Hombre Nuevo, una película de fútbol. Es una película que grabamos a principio de año en Colonia Carolla, en Córdoba. Lo que tratamos de mostrar fue la experiencia de la Copa América Alternativa que fue organizada por el Club Chevala de Córdoba y el Club Autónomos de Brasil y congregó equipos de distintas partes del mundo, lo que es Inglaterra, Lituania, Brasil, Chile. Y básicamente lo que expresa la Copa es la posibilidad de tener un fútbol alternativo por fuera de los negocios clásicos del fútbol. Este festival cumple 6 años, DOCA también tiene 6 años, nacimos en el 2006 e inmediatamente nos planteamos la idea de hacer una muestra por las películas de todos los socios. Pero además, año a año fuimos agregando películas invitadas, de colegas de otras asociaciones, de realizadores independientes que no están agrupados y después el espacio internacional, ¿verdad? El Club Che Guevara, que es un club de Jesús María, que nuclea varios chicos de barrios de sectores populares de Jesús María y ellos, como nos conocían, nos invitaron a filmar. Estuvimos laburando nosotros, juntando la plata para poder hacerla, para poder hacer las copias inclusive para vender, así que con eso vamos a solventar los gastos de producción que tuvimos. Nosotros somos la única institución que al niño no le privamos un pase. El chico que entra el Club Che Guevara y mañana que viese a jugar a cualquier club, se va. Muchos han vuelto. Nosotros no le vamos a frenar la carrera futbolística al niño, si quiere llegar a ser un jugador importante porque lo tiene por vocación, pero ese chico se va a ir con una mentalidad diferente. O sea, el Club Che Guevara no hizo negocio conmigo. Es una producción pequeña, digamos, en términos de cantidad de gente y de equipo, pero creo que pudimos lograr algo grande y que esperamos que venga mucha gente y se pueda ver. Duca, junto a otras entidades, se está reuniendo y está, bueno, planteando caminos a seguir. Esperamos ser escuchados y esperamos que, bueno, se arme una mesa de negociación y que, bueno, el futuro sea esperanzador como para sacar adelante el cine nacional en su conjunto, más allá del documental, y que realmente los espectadores puedan llegar con nosotros a ocupar esas pantallas que todo el mundo quiere disfrutar. Creo que es una pelea importante que tenemos que dar, poder traer a las pantallas la realidad social, que es un poco lo que tratamos de hacer con esta película. Por supuesto, es un trabajo caro, el trabajo audiovisual requiere de apoyo económico, no solo las autorizaciones y la posibilidad de hacerlo en sí en la letra, sino un apoyo real, financiero, y a su vez que se permita justamente mostrar una realidad que muchas veces no se muestra en el cine y que el cine, inclusive en el tema del fútbol, muchas veces se trata de ocultar, ¿no? Nos courts deberíamos tenerientes a conocer! GraciasM lootaderamente! SEM Méjo C indebar mostr으면서 al fútbol, pero no sólo es lo gibić, es parte del confused 하기 en algo mucho, mucho más detrás del fútbol. Las parece que nunca estos videos entendemos nunca… pero nunca… de abandonaste la niñeja… Hey! Gracias por ver el video.